Vagabha Gita, tal como es, traducción para Svevakti Vedanta Swami Prabhupada, capítulo 9, el conocimiento más confidencial. Entonces, como vemos, este es el último verso del capítulo 9, y Krishna dice, El Señor Supremo, como vemos aquí, es egocentrista, pero tiene razón, porque es la suprema causa de todas las causas. Siempre piensa en mí, conviérdete en mi devoto, adora, me ofrece mi reverencia, estando siempre exhorto en mí, tú vendrás a mí. Abandona todo tipo de actividades que te confunden y tan solo ríndete a mí, yo te protegeré de todo tipo de actividades. Estando exhorto en mi persona, tú vendrás a mí, derivarás paz, felicidad. Y no puede haber felicidad sin paz y paz sin felicidad. Son algunas de las palabras de Krishna, donde él está anunciando que él puede resolver nuestros problemas existenciales. Hay muchos cuestionamientos sobre nuestra existencia en este mundo, hay muchas creencias, podemos ver, por ejemplo, los hebreos con el Tarot y la Kabbalah, donde ellos presentan un concepto relacionado a Dios y cómo cultivar la conciencia espiritual. Tal Islam, que también presenta sus conceptos basados en la misma creencia hebrea, porque hay tres religiones muy fuertes en nuestra sociedad actual, que vienen como del hebreo, o sea, que son nacidas de Abram, que es el judaísmo, el Islam y el cristianismo. Y formula un aspecto muy interesante de la relación con el Señor Supremo. Dice que el Señor Supremo es autócrata, o sea, él es imponente y también amoroso, o sea, él es el completo Señor total y su decisión es única. Pero que él, el autócrata, puede ser alivianado con amor y devoción. ¿Qué es lo que hace que Krishna se sienta dócil en Brindavan? El amor y la devoción que tienen sus padres hacia él, el amor y la devoción que tienen los pastores de vacas hacia él, el amor y la devoción que tienen los pastorcitos de vacas hacia él, el amor y la devoción que tienen las gopis o pastoras de vacas hacia él. En otras palabras, la fuerza puede ser vencida con el amor. Ahora, encontrar la definición de amor en ese grado superlativo de amor se complica un poco. Y entonces, un personaje muy importante asociado de Sri Chaitanya Mahaprabhu, Rupa Goswami, que a nosotros se nos llama Rupanuga, o sea, seguidores de Rupa Goswami, nos expresa en sus libros sobre ese amor, cómo se cultiva, cómo se desarrolla la mezcla de ese amor. Él explica también que existen doce razas o velocidades en el amor por Krishna y con Krishna. Y estas doce velocidades se mezclan en el transcurso de la relación con el Señor Supremo. Sri Chaitanya Mahaprabhu, Rupa Goswami, es considerado también Rupa Manjari, asociada íntima de Radharania. Estos personajes que estoy mencionando aparecieron hace 500 años en forma de grandes santos, aunque en el mundo espiritual se dicen que ellos son Gopis o pastorcitas de vacas, aquí aparecieron como hombres. El motivo no lo sé, pero se explica de que la Jiva o la entidad viviente puede tener también como el Señor Supremo su aspecto femenino y masculino. Así que consideremos que ese aspecto de Rupa Goswami, Garadha, Sanatang Goswami, Raghunata Goswami, Jiva Goswami, todos estos Goswamis le brindaban y los asociados del Señor Chaitanya Mahaprabhu, que tienen su cuerpo de Gopi. En el mundo espiritual mostraron aquí su cuerpo de hombre y de sabio en el mundo material. Entonces se describe de que estos cuerpos, aunque aparentemente tengan una transición, son eternos. O sea, hay un cuerpo físico material que cambia, pero hay un cuerpo físico espiritual que es permanente y que uno puede tener tanto su cuerpo masculino como femenino. Estas cosas son bastante complejas, suenan a un juego de palabras, pero tratemos de ver las cosas desde otro ángulo. Si yo estoy en un edificio de 30 pisos, yo puedo captar mucho más cosas, más detalles del ambiente. Si yo estoy en un primer piso, cacto menos. Entonces consideremos que cuando estamos en el mundo material, estamos en el primer piso. Entonces lo que podemos ver realmente es lo que está en nuestro horizonte. Pero cuando estamos en un piso 30, podemos ver lo que está en nuestro horizonte, lo que está abajo, y tenemos una capacidad de visión mayor, podemos percibir mucho más cosas. Así se trata esto del conocimiento espiritual. Se pueden percibir mucho más cosas. Entonces lo inconcebible se convierte en concebible. Y hasta puede ser también que lo concebible se convierta en concebible. O sea, no hay una limitación de criterios matemáticos en este aspecto. La matemática en ese mundo, al igual que el tiempo, tiene otro parámetro de medida. Nosotros tenemos un sistema de medida ya conocido por todos nosotros, manejado por el sol, del tiempo, específicamente medida del tiempo. Pero podemos darnos cuenta que cuando se habla de estos temas, se está hablando de medida de tiempo muy diferente. Cuando Krishna se iba a danzar por una noche con las gopis, que empezaba tocando su flauta con la quinta nota de la escala que él usa, es una nota que solo las gopis podían escuchar, iban a su encuentro y bailaban de 12 de la noche a 6 de la mañana. Todos los días, a partir de los 8 años de Krishna, hasta que cumplió sus 16 años. Y resulta ser, que se nos describe que son 6 horas. Pero Krishna, esas 6 horas, las convertía en una eternidad. Y podemos ver que nosotros, ya probando el asunto a un nivel científico, va a depender mucho del estado emocional que maneje también la mente a sí misma, funciona la relatividad del tiempo. Uno muchas veces puede quedarse ahora haciendo algo que le gusta, y de repente dice, wow, pensé que había pasado poco tiempo. Entonces, podemos ver que a nosotros nos pasa eso. Y, por ejemplo, en caso de que algo no nos gusta, no ocurre lo contrario. Pasa poco tiempo y sentimos que es mucho tiempo. Entonces, solo usemos un poco nuestra imaginación y pensemos, cómo será la dimensión de ese mundo trascendental. Es una dimensión completamente fuera del parámetro de medida que nosotros tenemos a través del registro humano y de la percepción de nuestros sentidos humanos. Entonces, aquí Krishna está diciendo, si tienes algún objeto de adoración, relácionalo conmigo. Y al relacionar ese objeto de adoración conmigo, llegará el momento en que me adores a mí directamente. Esa es una fórmula práctica, sencilla, que podemos utilizar. Si una persona ama a su familia, siga amando a su familia, pero relácionala con Krishna. Con el tiempo, es como si tú estuvieras virtiendo un chorro de agua en una vacía que tiene algún líquido, un néctar, un jugo. Llega el momento en que lo que queda es el agua. Así mismo, podemos ejecutar alguna actividad que nosotros consideremos de atracción nuestra y que no le estemos haciendo daño a nadie y utilizar esa actividad en servicio a Krishna. Con el tiempo, Krishna se va a revelar y vamos a tener un estado de emoción diferente al que hemos experimentado hasta ahora. Recuerden, lo que se está formulando no es separar la familia ni las relaciones que uno tiene actualmente y tomar a Krishna. Eso, si acaso, entre un millón de personas uno puede hacerla. Esa no es la idea. La idea es acoplar los sentimientos, las relaciones que ya tenemos a Krishna. O sea, poner a Krishna, si podemos ponerlo en el medio de nuestras actividades, bienvenido sea. Y si no, empecemos poniéndolo en una esquinita, después vamos corriéndolo hasta llevarlo al medio de nuestras actividades. La idea es hacernos conscientes de Krishna porque se dice que si uno logra regar la raíz de un árbol todo el árbol se satisface. Si uno logra darle comida al estómago, todo el cuerpo se satisface. Si uno logra satisfacer al Señor Supremo, toda la existencia se satisface. ¿Y cómo se satisface toda esa existencia? Nuestra existencia con relación a los individuos. Por ejemplo, se dice que Sanatango Swami estaba en un estado de conciencia tan elevado que él no veía amigos y enemigos. Él simplemente veía entidades vivientes al servicio de Krishna. Todavía Sanatango Swami decía que si alguien viene y me reprende con relación a un punto, yo le agradezco mucho porque me está ayudando a corregir mis faltas. Entonces, es una aspiración para muchos de nosotros esa posición. Pero, ¿de qué se basa la vida si no es llena de aspiraciones? El día que nosotros dejemos de aspirar, ese día podemos considerar que ya no existimos. Entonces, la existencia misma del ser está llena de aspiraciones. Entonces, cuando se trata de este código espiritual, el punto es que el avance es continuo, permanente y siempre existente. No es que va a llegar un momento de un tope de avance. No, siempre va a haber mucho más, más y más. Si nuestra naturaleza es eterna, nuestro avance y desarrollo en conciencia de Dios también es eterno. Y vamos a estar experimentando emociones y consecuencias que van en incremento. Entonces, el amor va incrementando, la paz va incrementando, la felicidad va incrementando y todo lo relacionado a una buena sensación, a un buen sentimiento, va desarrollándose cada vez más. Esa es la idea de la filosofía de conciencia de Krishna. Y si no entendemos a Krishna, busquemos entender otro guía espiritual. Pero empecemos a desarrollar nuestra conciencia espiritual al punto que podamos llegar a entender nuestra existencia real y eterna. El cuerpo tiene muchas demandas y estas demandas nos confunden muchas veces. La sociedad tiene muchas alternativas. Estas alternativas nos confunden muchas veces. Hay demasiada publicidad que nos presentan cómo lograr el éxito. Pero aún así no se puede derrotar el continuo nacimiento, las enfermedades, la vejez y la muerte. Entonces, ¿qué da esta opción para aquellos filósofos teístas? Aquellas personas que quieren realmente cortar de raíz el sufrimiento y los problemas. Entonces, busquemos la sensación de estar experimentando al Señor Supremo. Y el mismo Krishna, aquí en el Bhagavad Gita, dice que si uno lo adora a él, uno va a su morada. Y Krishna mostró cuando vino a ser una persona muy especial. Muy especial, hermoso, fuerte, inteligente. Hablaba todos los idiomas. Él podía comunicarse con las plantas, con los animales. Con todos los seres vivientes se comunica Krishna. Krishna está en nuestro corazón como para Marma Antaryami, el Señor del corazón. Y ese Señor puede ayudarnos a despertar nuestra conciencia si nosotros volteamos un poquito el interés hacia él. Y continuamos así el proceso de multiplicar nuestro amor hacia él, triplicarlo y llevarlo a un estado de multiplicación y de factores matemáticos inconcebibles e ilimitados. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.